Los líderes en estadísticas de las Grandes Ligas temporada 2024 tras la jornada disputada este 22 de agosto son los siguientes. El promedio de bateo es encabezado por Bobby Wood Jr. de Royal de Kansas City con averaje de 3.52. Seguido de Aaron Jokes de los Yankees de Nueva York con 3.34. Vladimir Guerrero Jr. está con averaje de 3.16. En el cuarto lugar aparece Steven Kewin de Guardianes de Cleveland con averaje de 3.10. Y la quinta posición es para Marcel Ozuna de los Bravos de Atlanta con averaje de 3.02. Los cuadrangulares los lidera Aaron Jokes con 48. Seguido de Sohei Otani de los Dodgers con 39. Marcel Ozuna de Bravos de Atlanta y Anthony Santander de Orioles de Baltimore están en tercera y cuarta posición con 37. Juan Soto aparece en el quinto lugar con 36. Las carreras empujadas las lidera Aaron Jokes de los Yankees de Nueva York con 118. Seguido por José Ramírez de Guardianes de Cleveland con 101. En tercera posición aparece Vinny Pascuantino con 95. Marcel Ozuna de Bravos de Atlanta tiene 94. Y Juan Soto de Yankees de Nueva York está con 93. Los aciertos los comanda Bobby Wood Jr. de Royal de Kansas City con 178. Seguido de Vladimir Guerrero Jr. de Azulejos de Toronto con 155. Lo mismo que Luis Arraes de los Padres de San Diego. Con 154 aparece Jarren Durán de Boston. Y en el quinto lugar está José Altuve de los Astros de Houston con 151. Las bases robadas las lidera Eli de la Cruz de Rojos de Cincinnati con 60. Seguido de Sohei Otani de los Dodgers de Los Ángeles con 39. En tercera posición aparece Brice Turán de Cerveceros de Milwaukee con 37. José Caballero de Rayados de Tampa Bay tiene 35. Y el quinto lugar es Parallar en Durán de Medias Rojas de Boston con 32. Las estadísticas en lo que tiene que ver con el picheo nos muestran con más juegos ganados. Aseg Lugo de Kansas City, Tariq Escubal de Tigres de Detroit y Chris Sale de Bravos de Atlanta con 14 cada uno. En cuarta y quinta posición aparecen Franber Valdés de Houston y Carlos Rodón de los Yankees de Nueva York con 13 cada uno. La efectividad es liderada por Tariq Escubal de los Tigres de Detroit con era de 2.49. Chris Sale de los Bravos de Atlanta tiene era de 2.62. Zach Weller de Philly de Philadelphia está con era de 2.73. Huyter Green de Rojos de Cincinnati está con era de 2.83. Y Jack Flaherty de los Dodgers aparece con era de 3.00. Los Juegos Salvados son liderados por Ryan Hesley de Cardenales de San Luis con 39. Seguido de Emmanuel Kleis de Guardianes de Cleveland con 37. Gil Finnegan de Nacionales de Washington tiene 31. Robert Suárez de Padres de San Diego está con 29. Y Raizel Iglesia de Bravos de Atlanta está con 28. Juegos Salvados. Los ponches otorgados los lidera Dylan Case de Padres de San Diego con 193. Seguido de Chris Sale de Bravos de Atlanta con 187. Tariq Escubal de los Tigres de Detroit está en tercer lugar con 185. Colley Regans de Kansas City está con 183. Y Gary Crochet de Cachorros de Chicago está con 180. Las salidas de calidad las lidera Logan Gilbert de Marineros con 20. Seguido de Zach Weller y Corbin Burness de Baltimore con 19. Lo mismo que Tariq Escubal de Tigres de Detroit. En quinto lugar aparece Seth Lugo de Kansas City con 18. A todos muchísimas gracias por estar siempre interactuando con nosotros a través de nuestro canal. Es momento para preguntarte quién es el pelotero más destacado en lo que va de temporada. Tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional del Béisbol de Grandes Ligas. Esta temporada 2024. Gracias a todos los que nos dejan su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para Talento Sinuano les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024 te mantendremos informado. Juego de Grandes Ligas, talento puro aquí.